Wait a second, let me catch my breath Remind me how it feels to hear your voice Your lips are moving, I can hear a thing Living life as... Hola, hola, soy Lucy Manuelli y seguimos con un capítulo más de Loyalty for Love Ruta Boulette Vamos a ver qué hizo Satchari De pronto, Satchari, completamente intoxicado, hizo algo inesperado Señorita, yo... Satchari me miró con sus ojos desorbitados se aferró a mis brazos para no perder el equilibrio ¡Y vomitó! ¡Vomitó sobre mí! ¡Qué asco! ¡Satchari! Boulette, llévate a Satchari Estefan me quitó su... Se quitó su abrigo y me envolvió con él Una pequeña multitud se había reunido a nuestro alrededor a ver el espectáculo y a hacer fotos Boulette metió Satchari en uno de los coches y se lo llevó Pero él estaba muy fuerte Suba el coche, señorita Rebeca Me subí al asiento trasero del coche Y Estefan se sentó en el asiento del conductor Póngase esto Estefan había llevado una muda de ropa para mí ¡Oh, menos mal que mis mayordomos piensan en todo! ¿Pero en serio quiere que me cambie aquí mismo? ¿Qué debería hacer? Cambiarme y confiar en que Estefan no te espiará Pedíle a Estefan que no espie y luego cambiarte No va a mirar, cambiarte ¡Al diablo! No quería pensar... No quería pasar otro segundo usando un vestido cubierto de vómito ¡Qué asco! ¡Oh, eso es asqueroso! Me prosoré en ponerme el vestido nuevo Recuerda que nunca más vuelva a darle alcohol a Satchari Me aseguraré de hacerlo, señorita Listo, ya está, ya puedes mirar Muy bien, ¿cuál es la pista ahora? Cogí el sobre y le echó un vistazo a la pista en su interior Dice que necesitamos 5 kilos de beluga El más fino de la ciudad ¡Qué demonios es beluga! Caviar de beluga, señorita Vale Y dice que luego mi mayordomo tendrá que jugar al póker con Juliette Ducard Sé exactamente dónde encontrar el mejor caviar de beluga de la ciudad Pero no me gusta la idea del póker Odio las apuestas Sí, lo suponía Me he dado cuenta de que Kendra ha planado todo esto Para que cada uno de mis mayordomos Se encuentren de vestaja en cada desafío Ya veremos qué hacemos cuando llegue el momento Primero iremos por el caviar Encontrar el mejor caviar de la ciudad Nos tomó menos de una hora El caviar costaba 10.000 dólares por kilo ¡Y necesitábamos 5 kilos! ¡Oh my god! 50.000 dólares ¡Es mucha guita eso! Muy bien, ahora es hora de encontrar a Juliette Ducard Ese hombre vive para las redes sociales Así que lo más probable es que haya publicado su ubicación En los últimos minutos Estefán cogió el móvil y le echó un vistazo al perfil de Ducard Efectivamente, allí estaba toda la información que necesitábamos para localizarlo Su última foto apenas tiene unos minutos Y lo localiza en el Casino Midas ¡Excelente trabajo, Estefán! Supongo que nuestro único problema ahora es la parte del juego No se preocupe Por usted lo haré aunque no me guste ¿Hará eso por mí? Es tan dulce Gracias, Estefán Esto significa mucho para mí Al llegar al Casino Midas Nos acompañaron a una sala privada En la que estaba Juliette Ducard Jugando al póker con alguno de sus amigos Juliette Ducard tenía una pila de fichas a su lado Y sus oponentes cada vez tenían menos Juega muy bien No sé si Estefán podrá ganarle Así que tú eres la heredera del Imperio Sidmore De la que tanto he oído hablar Mi nombre es Juliette Ducard Sí, soy Rebecca Bennett Sidmore Extendí mi mano y Juliette la besó ¿En chance? Encantada de conocerlo, señor Ducard Por favor, una hermosa dama como tú Tiene permitido llamarme Julián Estefán se aclaró la garganta Le hemos traído su caviar Podemos jugar ahora mismo Parece que tu mayordomo se muere de ganas De jugar al póker conmigo Me encargaré de leer unos pocos minutos Estefán le dio el caviar al asistente de Julián Y luego se sentó frente a Julián El croupier le entregó una pila de fichas a cada uno Buena suerte El croupier le repartió dos cartas a cada uno Julián le echó un vistazo a sus cartas Y luego me guiñó un ojo Creo que va a necesitar algo más que buena suerte para ganarme Estefán ni siquiera cogió sus cartas Parecía tan calmado y sereno como siempre Seré sincero con usted, señor Ducar No me gustan las apuestas Me gustaría que este juego se termine lo antes posible Te escucho Usted ha visto sus cartas, pero yo no No he visto las mías ¿Qué dice? Si dejamos que la dama fortuna decida esta partida Apostaré todo lo que tengo si usted hace lo mismo Julián sonrió confiado Claramente tiene una buena mano Esperen que tengo que tomar agua porque me quedé sin voz Dios, recién terminé de grabar todas las de Itch and Love Me quedo sin voz Vale, acepto Julián mostró sus cartas Revelando un par de haces Oh my Dios, doble par y de haces Uno de corazones y otro de diamantes A eso... Sí, bueno, puede tener full O escalera real Le podría ganar Sí, escalera real creo que le gana Estefan ni siquiera cambió su expresión Su calma era imperturbable Bueno, ¿vas a mostrarnos tu mano o no? Señor Ducar ¿Por qué tan impaciente? ¿Es que no confía en esa mano tan buena que le ha tocado? Julián miró al cuprier Hizo un gesto con la cabeza El cuprier puso las cartas restantes sobre la mesa Un as de picas Un tres de tréboles Y un rey de diamantes Aparecieron frente a nosotros Tiene trío él Y trío de haces encima Julián tenía un trío Ahí está, lo que digo Entonces Estefan dio vuelta sus cartas Tenía un dos de picas Y un seis de diamantes Estefan no tenía nada El cuprier puso otra carta sobre la mesa Un cinco Julián le dio un golpe a la mesa con su puño Si la próxima carta es un cuatro Estefan tendrá una escalera y ganará Entonces el cuprier puso sobre la mesa la quinta carta Un cuatro de corazones Ganará escalera ¡Sí! Emocionado rodeó a Estefan con mis brazos Él sonrió ¡Un culo terrible! ¿Qué tal si jugamos otro? Esta vez lo haremos más interesante Si tú ganas Doblaré tu dinero Si yo gano Te quedas con lo que has ganado Pero yo puedo invitar a salir a esta chica Estefan le lanzó una mirada gélida a Juliet Mire a Juliet Julián, no sé Bueno, no importa ¿Eh? Estoy aquí, ¿sabes? Ah, no tengo voz Estefan Entonces Estefan cogió mi mano Entrelazando sus dedos con los míos No, de ninguna manera La expresión de Juliet cambió Para saber entendido algo que antes haya sido incapaz de percibir Oh, ya entiendo lo que pasa aquí Perdóname He sido una propuesta Ha sido una propuesta Esafortunada Te pido disculpas Juliet se puso de pie Y le entregó a Estefan la siguiente pista Puedes quedarte con el dinero Estefan y yo nos alejamos de la mesa cogidos de la mano Gracias Ni lo mencione, señorita No iba a permitir que un hombre así Le insultara considerándola un premio que puede ganarse en un juego de cartas Los dos salimos del casino Aún cogidos de la mano ¿Por qué me siento así? No quiero No quiero soltarlo ¿Qué debería hacer? No es tu ruta Perdón Soltar la mano de Estefan Por mucho que quiera Seguir cogida de su mano No puedo hacerlo No ahora Solté su mano y me aparté ¿Pasa algo malo, señorita? Sonreí débilmente No, Estefan Todo está bien, creo No puedo distraerme ahora No así Justo en ese momento Juliet aparcó frente al casino Juliet reportándose para cumplir con su deber, señorita ¿Nos vemos en la torre, Estefan? Sí, la estaremos esperando Buena suerte, señorita Me subió al asiento trasero del coche de Bulet Y le di el sobre para la siguiente pista Dice que tenemos que encontrar el vestido más bello de toda la ciudad Y llevárselo a la Condesa ¿Te refieres a la Condesa Marquesa? ¿La excéntrica millonaria? La Contesa Marquesas ¿Marquesas? Me confunde La Única La Única ¡Qué mal! ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa? Llevó años evitando a esa Condesa ¿Qué debería decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos que cuando nos conocimos La Condesa hizo evidencia a su simpatía por mí Olvídalo Creo que ya entiendo de qué se trata Contesa Marquesas Era una Era un personaje muy popular de la televisión Solía ver su reality show Aunque me sentí un poco avergonzada de ello No puedo creer que voy a conocerla Creo que sé dónde encontrar el vestido Mulata y yo nos dirigimos directamente al Distrito de la Moda Y compramos el mejor vestido de diseñador favorito de la Condesa Gianci Cavani Luego, Bulat me llevó a la mansión de la Condesa Donde nos recibió su mayordomo El mayordomo nos llevó frente a la Condesa Ella llevaba un vestido extravagante Algo entre alta costura y difradería de brujas Es una vieja Bulat, amor mío La Condesa abrazó a Bulat y le dio un beso en cada mejilla Contesa, es un placer volver a verla El placer es todo mío, muchacho Ven, siéntate Cuéntame, ¿qué me estás haciendo? Bueno, primero me gustaría presentarle a la señorita Rebeca Zidmore Señorita, le presento a la Condesa Marquesas Ah, es un gusto conocerte Caramea Antes de que pudiese estrechar su mano La Condesa volvió a centrarse A centrar toda su atención en Bulat ¿Así que ya no trabajas para Brandon? ¿Y cómo es ser un mayordomo de la heredera? ¿Sabes que yo solía ser una heredera, no? Era como si yo hubiese sido para... Pepe Era como si yo hubiese sido para la Condesa Era como si yo no estuviese para la Condesa Esa no era la forma en la que debí imaginar que conociera a esta mujer Es maravilloso, Condesa La señorita Rebeca es una mujer increíble Y es un honor ser su mayordomo Bulat me miró con tanta admiración que no pude evitar sonrojarme Ah, si fuese una mujer más distraída, creería que estés enamorado de ella Bulat y yo nos miramos Esperen Está bien, déjame ver el vestido que me has traído Bulat abrió la caja y sacó de ella el brillante vestido de noche La Condesa suspiró Es precioso, pero no es para mí Esperaba algo un poco más, peculiar, con más personalidad Algo más como yo Este no es el vestido que estoy buscando Me atragante ¿Entonces hemos perdido? ¿Qué debería hacer? Ofrecer otro vestido Quizá podamos conseguirle otro vestido Oh, eso va en contra de las reglas, cara mía ¿Y qué podemos hacer entonces? Si no acepta el vestido, perderemos el desafío Y todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano Bulat parecía decepcionado Ganar el desafío era muy importante para él La Condesa reflexionó durante un momento Bueno, no necesariamente Me habéis traído un vestido de Giorgio Cavani Eso significa que, obligatoriamente, es uno de los vestidos más bonitos de la ciudad La expresión de Bulat se iluminó Todavía hay esperanza Todavía pudimos ganar Sin embargo, todavía tenemos que completar una tarea Haremos todo lo que sea necesario Este es nuestro último desafío Y haremos lo que sea necesario para ganar Muy bien Esa tarea deberá ser completada por ti, Bulat He visto cómo miras a la dama Quiero que me beses Cómo la besarías a ella ¿Qué? ¡Nani! Oh my God ¡Estamos perdidos! Bulat jamás querrá hacer eso Todo esto es culpa de Kendra Nos ha manipulado a todos Lo siento mucho, señorita Bulat, no te preocupes No te pediría que hagas algo así Antes de que pudiese decir algo más Bulat dio un paso adelante Y besó a la Condesa apasionadamente Después de unos segundos Bulat se apartó de ella La Condesa permaneció con sus ojos cerrados durante un buen rato ¡Oh, Dios santo! Bulat le miró Y luego inquinó la cabeza a modo de disculpa He tenido que hacerlo No quería decepcionar la señorita No esperaba que hiciera eso ¿Por qué lo haría? No sabía qué decir Considerando que este es vuestro último desafío Os daré una nota especial que declare que habéis completado la tarea Rebeca, eres una chica afortunada Por favor, cuida bien de Bulat Gracias, Concesa Después de despedirnos, salimos de su mansión Cuando estábamos afuera Un relámpago iluminó el cielo Creo que está a punto de llover Tenemos que darnos prisa Cuando estaba a punto de correr hacia el coche Bulat me cogió del brazo deteniéndome Tengo que decirle algo, señorita Podría escuchar mi explicación de por qué he besado a la condesa ¿Qué debería hacer? Escucharlo Me quedé quieta sin decir nada Lo que he dicho es cierto Creo que usted es una mujer fantástica Me sentía halagada Pero no quería que hubiese confusiones entre nosotros Bulat ¿Por qué has besado así a la condesa? No quería admitirlo Pero la verdad es que estaba celosa Ni siquiera sabía qué sentir en este momento ¿Acaso no he sido claro? La condesa me pidió que la besara como la besaría usted Y así, así es como te besaría, Rebeca Bulat No, estaría más Bulat De pronto se puso a llover Nos mojaremos Entremos al coche Ya estás empapada, Rebeca ¿Por qué no nos quedamos aquí y disfrutamos de la lluvia? Bulat se rió Estás loco Sin embargo, me reí Bulat tenía un talento natural para ponerme de buen humor ¿Eso crees? Bulat puso su mano sobre mi cintura y me acercó a él Nuestros cuerpos se tocaron Podía sentir su calor a pesar de la fría lluvia A veces es importante darse cuenta De que uno no puede controlarlo todo Pero uno sí puede controlar Cómo reaccionar ante lo inesperado Sentí el peso de su mirada Y me di cuenta De que llevaba varios segundos conteniendo la respiración ¿No me besarás, no? No sé por qué dije eso Eso ha sido imprudente ¿Y si me besa? Quiero hacerlo Pero no lo haré No esta noche Por ahora Lo único que quiero es que sepas Que tengo todos estos sentimientos Inexplicables por ti Lo único que sé, con seguridad Es que me gustas ¿Bulet, yo? ¿Bulet me abrazó? Apretando su torso firme contra el mío Después de un momento me soltó No tienes que decir nada en este momento Solamente necesitaba decirlo en voz alta Este no es el mejor momento para hablar de esto Tenemos una competencia que ganar ¿Lo recuerdas? Sonreí ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Una parte de mí quería acercarse a él Pero la otra parte Creía que no era un buen momento para hacerlo Venga, es hora de ganar esto Después de un cambio rápido de vestuario Bulet y yo caminamos hacia la torre del grupo S Nerviosa lo miré Bulet puso su mano en mi espalda para tranquilizarme ¿Crees que hemos ganado? Supongo que lo sabremos muy pronto Continúa leyendo para saber qué sucedió Muy bueno el capítulo este Me gustó Ay, qué lindo que es Bulet, por favor A ver